El Lyon dio la gran campanada en los octavos de final de la Champions League 2019-2020 al eliminar a la Juventus a pesar del triunfo de los italianos 2-1. El partido arrancó de gran manera para el Lyon que logró tomar ventaja apenas a los 12 minutos cuando un penal bien ejecutado por Memphis Depay los puso al frente, tras eso la Juventus tuvo que volcarse al ataque, pero les costaba estar finos. Fue otro penal ahora al 43 bien ejecutado por Cristiano Ronaldo el que mandó el duelo con empate a 1 al descanso. Para el segundo tiempo la Juventus seguía apretando sabiendo que eran los obligados. Al 60 Cristiano Ronaldo apareció con tremendo golazo para el 2-1, el Lyon se defendió como pudo aguantando la presión para sellar el boleto. Así, el Lyon avanzó gracias al empate 2-2 y el gol de visitante, mientras que la Juventus sufrió un durísimo fracaso en esta Champions League quedando eliminado.